Hola gente, aquí Medichistes con un video especial así rapidísimo El día viernes 5 de febrero se filtró información sobre algunos de los aliens que vendrán en el reboot Un nuevo alien también, los diseños de Gwen y el abuelo Max La primera imagen oficial de la serie y una nueva película Medichistes informando Empezando por los personajes que ya todos conocemos, tenemos a Gwen y a Max Empezando por Gwen no se ve muy bien, pero de todo lo que podemos ver hasta donde se puede ver El diseño de Gwen trae la esencia del personaje al menos, con algunos cambios La cara se ve más parecida tirando a Omniverse que la serie original y su ropa ha cambiado un poco también Con un short y el típico polo con el gato color celeste Se ve diferente, sí, pero la verdad no creo que sea mal El que sí tuvo un cambio interesante fue el abuelo A la idea de un diseño más caricaturesco se nota mucho más con Max Por su forma un poco más desproporcionada Que aunque mantenga también un poco la esencia del original se ve muy diferente Hasta ahora no hay nada que creo que pueda afectar mucho Luego de verlo de un tiempo te acostumbras De entre los dos, para mí, Gwen es la que me ha gustado más Ahora, la cosa está en los aliens Voy a ir entre los menos chocantes a los que sí te dejan como que qué madres pasó acá Fuego en primer lugar suele ser de los aliens que menos cambian a través de las series Y pues aquí mucho no ha cambiado Los colores se ven igual, las formas se ven igual, sus diseños son muy parecidos Y pues esa pose le favorece Lo mismo con Diamante Las piernas de Diamante se ven bastante diferentes a la versión de Omniverse Y creo que es una mezcla entre la versión original y la de Omniverse, claro Me recuerda mucho a la versión de Ben 10.000, un poco el color de la parte de arriba Como vemos es un amarillo, ya no es amarillo, no es amarillo Es blanco con negro Parece ser que ese amarillo no va, o quién sabe Y ahora, tres aliens que han cambiado un poco más O tienen un detalle que los hace decir como que, ok, qué fue acá En primer lugar Ultra T No pareciera que así se va a ver Ultra T al final Puede que solo sea un boceto, no lo sé La cabeza definitivamente lo hace ver diferente Siempre fue alargada y esta vez la han tratado Podría acostumbrarme a los colores más oscuros, a la versión más metálica Soy muy fan de la versión metálica de Destroy All Aliens No sé si la conocen Puede que sea solo un boceto, sí Pero, para ser sincero Puede ser Ahora, materia gris Ya no es ojitos de limón, ahora es ojitos de naranja Para ser sincero, creo que se ve mejor La verdad es que me gusta esta versión Sí, me gusta, me gustan ambas Se ve interesante, para ser sincero De la forma más gordita Más alien, creo que le queda bien Y ahora sí Un momento de silencio Para la espalda Sin aleta de XLR8 Porque ahora tiene una aleta No sé si los colores sean así oscuros Lo dudo mucho, creo que es por la luz Pero se ve más pequeño del usual Al menos corpulento Y según la descripción que está abajo Que es la típica Es más débil Como quizás sepan XLR8 es mi alien favorito Y si ven el video de noticias del reboot Sabrán que dije que XLR8 y fuego Definitivamente iba a estar adentro Y en cuanto a que aliens pueden aparecer Aparte que los ya mencionados Y solo van a dejar los originales Podría decir que XLR8 y fuego Puede que sean más que confirmados Si yo no adivino o qué Y bueno XLR8 no es mi rediseño favorito Pero tampoco es tan trágico Al menos no le pasó lo que a los siguientes dos Wildvine tiene piernas Qué madres pasó acá Y un chalequito Es una versión mucho más simple De las versiones anteriores Quizás pueden transformar sus piernas en raíces Tal vez No es mi alien favorito Pero me gusta bastante Wildvine Y creo que No sé Él sí se ve raro Pero Nada más es raro El nuevo insectoide Qué Madre de los Lepitorian Eso no es insectoide Al parecer Ahora todos los aliens Serbas humanoides Ay tema por bestia Y pues Ahora insectoide Parece salido de una versión animada De la película La mosca Con una mezcla Con el Dr. S de las tortugas ninja Lo raro de esto es que No me moleste ese diseño O sea Si hubiera sido un héroe Nuevo Me hubiera dado igual O me hubiera gustado Lo que sí me duele Es que ya no vamos a volver a ver Al insectoide antiguo La mosquita de siempre Ahora va a ser un hombre mosca Que aunque sus colores Se vean interesantes No sé Me da nostalgia Y para finalizar Un alien nuevo Así es un nuevo Su nombre al parecer Es Overflow Y eso es lo que se dice En su descripción Salido del planeta Orishan Que es el planeta De la galaxia Andromeda Este alien es una misteriosa Criatura basada en líquido Como Overflow Ven puede controlar Muchos tipos de humedad Incluso puede endurecer agua Y formar un tipo De exoesqueleto protector Aunque no se vea Como el más poderoso De notar que así Controlas el agua Controlas dos tercios De la superficie de la tierra Y ese tipo de poder No es para nada Causa de risa Y para ser sincero Me gusta este alien Me parece interesante Una versión diferente De Waterhazard Quizás una más Original Creativa Pero que controle el agua Y no solo la lanza Veremos como Ahora sí En el otro lado De las noticias Les traigo una imagen Que más que se ha filtrado Al parecer Es la primera imagen Oficial de la serie Y tenemos otro vistazo De Ben Un poco más definido Y con lo que parece ser Más aliens detrás de él Además de los que ya se han visto Son Cannonball Entre T Cuatro brazos Fuego Material gris Diamante El nuevo insectoide Wildvine Y quién podría ser Overflow Si a esto le añadimos A XLR8 Que ya se ha confirmado Ya tendremos A los 10 aliens Lo que quiere decir Que no se sabe nada De bestia Fantasmático Ni acuático Además de los 10 aliens De más aliens extra Upshuk Way big No se sabe nada Quizás sean desbloqueados Después O algo así Nadie sabe Y con respecto A lo que dijimos De la nueva película Eso es lo que se sabe Recientemente Manda Faction Estuvo hablando En sus redes sociales Sobre que hay una serie Que hay sobre las series animadas Que pasan a ser películas Y que hoy en día Tendría la suya O sea Se referirán A una versión cinematográfica Porque películas Hemos tenido Pero para televisión Quizás Estos refieran a una Para el cine Cine, cine Pues al parecer Si O sea Si son fans Un poco más metidos Como yo De la serie Y que se han metido Así A cosas así Ya más Underground Sabrán del rumor Muy antiguo Desde el 2011 Que Se preparaba Una versión cinematográfica De Ben 10 Producida por Joel Silver Productor de muchas películas De acción Y ciencia ficción Como Sherlock Holmes Matrix Y junto a Warner Brothers A parecer Esta idea no murió Porque todo el mundo Había creído que había muerto Y Volvería a salir a luz De nuevo Basada en la nueva serie Algo así como El secreto del Omnidrix De esta época Sería una película En 2D Porque ahora No tiene nombre Que aún no tiene nombre Solo se le conoce Como Ben 10 La película Y saldría en el año De 2017 Si Joel Silver Estaba metido en esto Porque él no ha hecho Ninguna película Digamos No ha producido Ninguna película Ni así Muy Caricaturizada Para Infantil Quizás tengamos Algo interesante Y pues sí Mucha información Se va a conocer Sobre esta nueva serie Así que comenta Aquí abajo Interesado Emocionado Decepcionado Para ser sincero Estas últimas noticias Me pusieron un poco Más emocionado Más que feliz Creo que es Curiosidad Para ver qué onda Aún no se sabe Nada de las figuras Nada de la línea De juguetes Y pues Tendremos más información Después Si te gustó el video Dale like Y comenta Lo que opinas No olvides suscribirte Para enterarte más Sobre esta serie Y puedes entrar a mi canal Para ver mucho más contenido Sobre Ben 10 Soy Medichistes Esto fue todo Y nos vemos la próxima vez Que sea hora de ser Reboteado Bye